en mi opinión se diferencian en una cosa que es la más fundamental no yo creo que invertir es cuando compras algo a medio y largo plazo que tú crees que vale muchísimo que tú crees que vale más y que tú crees que va a tener unos flujos de caja que te van a compensar por lo que estás pagando especular desde mi punto de vista cuando compras algo simplemente porque piensas que lo puedes vender más caro sin tener en cuenta el valor del mismo entonces se puede ganar contenido con especulación si por supuesto que si hay grandes especuladores pero es muy distinto porque para especular el valor no es importante lo que es importante simplemente que tengas razón sobre tu visión de lo que va a hacer en el mercado claro que tú y normalmente también a la gente que le funciones suelen funcionar mucho más a corto plazo pues basado en o bien en el momentum o bien la estructura del mercado y para mí esa es la gran diferencia una inversión es alguien que piensa más a largo plazo que conoce lo que está comprando y que tiene un convencimiento muy alto de que lo que está comprando tiene unos flujos de caja a medio y largo plazo que para compensarle y darle un buen un buen rendimiento